A esta hora hay actividad del presidente de la república, Nicolás Maduro Moros. ...productivo el presidente constitucional, Nicolás Maduro. En el corazón de Monaga, con productores de acá de Monagas, en la hacienda Auro Branco, ...produciendo más de 25.000 hectáreas de soya. La Venezuela profunda, la Venezuela productiva, la Venezuela de bien. Aquí está Edmar, mi saludo Edmar. Wilmar Castro Soteldo, el gobernador decía, aquí está, esta joven promesa de las grandes ligas del estado Monaga. La primera combatiente, Silita, y el ingeniero aquí, Rubén, Rubén, Rubén. Aquí estamos, mira, en la matica de soya. Contento y feliz, Wilmar Castro Soteldo, de estar aquí hoy, miércoles productivo, miércoles verde. Viendo como Venezuela, bueno, se va encarrilando, se va encaminando y va avanzando. Va avanzando en lo que es la producción del alimento, lo que es el crecimiento y la diversificación económica. Una Venezuela multiproductiva, diversificada, de una nueva dinámica, una nueva Venezuela de trabajo, de prosperidad. Wilmar Castro Soteldo, ¿qué me dice? Bueno, presidente, contento, feliz, porque está acá con nosotros en esta experiencia de cultivo de soya. Que creíamos que era un mito, que era una leyenda en Venezuela, producir soya. Y aquí está la realidad, pues. Aquí hay, aquí hay, en la agropecuaria, orobranco, en este sector, que se conoce como la Tarragona. Hay alrededor de 4.500 hectáreas que las podemos ver acá a la izquierda, a la derecha. Y el, en el caso, aquí le metemos a... Aquí... Aquí hay alrededor de 4 sistemas productivos. Bueno, que todo el equipo se vaya distribuyendo. Bueno, encárgate tú, que el señor del mar, el ingeniero, todos vayan en los tractores. Vamos a manejar este tractor, vamos a ver cómo sale. ¿Cómo sale? Aquí vamos sacando el croche. Allá creo que tiene... Ahí está el segundo. Ajá, aquí vamos, ¿eh? Ajá. Ahí vamos. Aquí vamos, pues. ¿Qué me dice, Cató? Bueno, presidente, entonces, como usted vio en la ruta cuando venía hacia acá, hay varios tamaños de la soya, lo que indica parte del potencial grande que hay de siembra en este rubro. Y esta soya, que está bastante joven, tiene alrededor de 25, 30 días. Cuando usted ingresó, había una que estaba amarillita allí, esa ya está casi lista para cosecha. ¿Cultivo de la soya más o menos 110, 120 días? Es decir, ese es el promedio. Esta que estamos viendo acá es de 110 días. Correcto. Ese es el ciclo, ¿no? Y hay una que está sembrada en otro lote también de oro blanco, que es de 105 días. Y es importante destacar que los rendimientos promedios que tiene oro blanco en este sector son de 3.500 kilos. 3.500 kilos por hectárea, que es un tremendo promedio. El promedio en América Latina es de 2.000 kilos. Bueno, es muy importante el mensaje productivo a todos los inversionistas, a todos los trabajadores, trabajadoras, a todos los productores del campo. Venezuela, bueno, está este año rompiendo récord de hectáreas para producir soya, maíz blanco, maíz amarillo, arroz, frijoles. Entonces, estamos en un buen año productivo, gracias a Dios y gracias a la Virgen, gracias a las manos de los campesinos y campesinas. Estamos en un buen año productivo, año 2022, creciendo la producción. Y además ya visualizando el horizonte, 2023, 2024, Venezuela productora y exportadora de alimentos. Por eso estamos invitando a los inversionistas. En este caso estamos en una inversión de un ciudadano brasilero, Edmar, que vino de Mato Grosso. Y yo estoy invitando a todos los inversionistas de Argentina, Brasil, Uruguay y ahora Colombia, que vengan a trabajar la tierra Venezuela, que vengan a hacer buenos acuerdos. Y vengamos a producir alimentos para exportar a Colombia. Colombia necesita alimentos de buena calidad producidos en Venezuela. Correcto. ¿Alimentos para exportar hacia el Medio Oriente, Castro Soteldo? Correcto, presidente. Bueno, ya en este sector han venido cinco grupos de inversionistas internacionales. Y en primer lugar, no creían que esto era posible, que esto era otro país, que era una cuestión de fotografía. Y pudieron palparse, pudieron meter entre las matas y ver la calidad de la plantación, ver la calidad del tratamiento que la gente de Orobranco le ha hecho a estos cultivos. Y como usted le decía, este sistema de riego, que es un sistema de riego único en el continente, es un sistema de riego que el grupo Orobranco lo utiliza. Tiene tres kilómetros. Tres kilómetros. Vertical. Y un kilómetro horizontal. Y un kilómetro que lo vamos a ver allá adelante, que es para el sistema de aspersión. Ese pivote se mueve, pivote lineal, se mueve, recorre acá y riega 300 hectáreas para semillas, que esto es bien importante, presidente. Semillas de soya y semillas de maíz. Cuando ellos cosechan, viene el cultivo, escogen las mejores semillas, las replican y de aquí sacan para el resto de las 15 mil hectáreas que tienen ellos sembrados, de las 25 mil que hay en el área. Eso forma parte de nuestro concepto de la gran misión agro-Venezuela. El concepto de hacer autosustentable, soberano, independiente en la producción de alimentos. Y un elemento clave de la soberanía alimentaria es la soberanía en semillas. Producir las semillas en Venezuela. Cada quien aparta un pedazo pequeño o mediano de su producción para generar la semilla autóctona venezolana, ecológica, sana. Y bueno, aquí esto es una demostración donde se produce semilla para soya, soja, como le dicen en otros lugares. Se escribe soja y se pronuncia soya para producir semillas de maíz amarillo, maíz blanco. Bueno, y estos sistemas de aspersión y de riego que le dan fortaleza, sustentabilidad a la actividad agrícola. Bueno, esta es la Venezuela verde, la Venezuela grande, la Venezuela que queremos, la Venezuela que estamos nosotros sembrando hacia el futuro. Este año, bueno, Venezuela está sacando la cara, la Venezuela agrícola, la Venezuela de campo, está sacando la cara por la economía. Y estamos creciendo. ¿Qué me dice Castro Soteldo? Bueno, bueno, de verdad que, como usted siempre nos dice, contento pero todavía nos falta. Y de hecho, con el señor Enmar, que ha sido una especie de guía para todos nosotros en el tema de la soya, estamos planteando una meta para Monaga de 100 mil hectáreas en los próximos tres años. ¿De soya? De soya, y estamos planteando en Anzuategui 100 mil hectáreas más, y estamos planteando en Guárico 50 mil hectáreas. Es decir... Estaríamos hablando del eje Anzuategui-Monaga-Guárico, un triángulo productivo de 250 mil hectáreas de soya nada más. Es correcto, solo soya. Y hay que seguir avanzando en arroz, maíz amarillo, maíz blanco, carahota, frijoles rojos, lentejas, carne, pollo, pollitos, huevos, todo lo que necesita el pueblo de Venezuela, alimentos de calidad y a precio asequible. Y la ventaja comparativa, presidente, que ofrece Venezuela, que es también el gran atractivo a los inversionistas, que es que los costos de producción en nuestro país son mucho más bajos, un 40% menos que el resto del continente. La seguridad, que es un detalle importante que destacaron, y un concepto que el señor Enmar siempre maneja, es lo bondadoso y lo amable que es el pueblo de Venezuela. Ese es el primer consejo que le da el señor Enmar a los invitados. En este país la gente es buena, es bondadosa. La calidad humana, la calidad humana del venezolano, de la venezolana, de la familia, de la gente buena de Venezuela, como decía Ali Primera, la gente buena de mi tierra, gente buena de mi tierra, gente buena de Venezuela, es la identidad venezolana, muy arraigada en nuestro pasado llanero, el llanero, pícaro, rebelde, trabajador, buena gente, hospitalario, caribe. Y aquí estamos, mire, qué bello venir, venía hablando nuestro embajador, nuestro gobernador, Ernesto Luna. Si pudiera venir Ernesto para acá, por favor, Ernesto. Allá viene detrás de nosotros. Vamos a esperar a Ernesto por aquí. He hecho una caminanita a Ernesto. Ernesto Luna, un joven líder. Por aquí a la derecha, Ernesto. Ernesto. Vente para acá, Ernesto. Veníamos hablando porque Ernesto es un joven líder. ¿Puedes? Ajá, cuídate, cae, cuídate. Vamos a montar aquí, Ernesto. Eso, aguántalo, ayúdalo. ¡Empújalo! Bueno, aquí vamos con Ernesto Luna, cuídate, Ernesto. Dame un espacio por aquí. Estábamos hablando de las potencialidades productivas. Me alegró mucho porque Ernesto maneja muy bien toda la actividad productiva y económica del Monadas. Es un joven líder que ha surgido de las bases del liderazgo juvenil de la revolución bolivariana en el estado de Monaga. Un estado que verdaderamente cada vez despunta más como un gran estado potencia en el marco de la Venezuela productiva. Venía hablando, estuvimos recorriendo de Maturín al Furrial, Furrial Yor, pasamos por el pueblo de Diosdado. De Maturín al Furrial, del Furrial a Punta de Mata y de Punta de Mata hasta aquí. ¿Qué me puede decir este joven líder, gobernador del estado de Monaga, de todo este recorrido productivo? Bueno, saludo para usted, presidente, a todo el pueblo de Venezuela. Para nosotros es bien gratificante recibirle aquí en su casa, en el estado de Monagas. Recibirle a usted, recibirle a la primera combatiente. Es una jornada tan apasionante como lo es la actividad productiva. Monaga, como usted a sí mismo nos lo ha indicado, compañero presidente, Monaga se vislumbra en los próximos tiempos y ya lo estamos haciendo con ejercicios tangibles, con ejemplos como los que estamos presenciando el día de hoy, para convertirse en el epicentro del desarrollo agroindustrial de Venezuela, en el oriente venezolano. Esto es una pequeña muestra, presidente, de que sí es posible hacer las cosas bien, de que sí es posible que sigamos apostando cada vez más al campo venezolano. Es importante destacar, presidente, que nos conseguimos en el epicentro la producción gasífera y petrolera del país, como lo es el estado de Monagas. Gas, petróleo y alimentos. Pero no solamente estamos produciendo gas y petróleo, presidente, estamos produciendo también alimentos para nuestro pueblo. Correcto. A través de ejercicios importantes como lo que estamos presenciando el día de hoy, a través de la actividad agrícola, a través de la actividad petuaria, a través de la dinamización del aparato productivo, sobre todo del campo venezolano, producto de las orientaciones que usted así nos ha indicado. Monagas, Venezuela, sin duda alguna, viene avanzando de manera vertiginosa. Y eso se debe, por supuesto, al apoyo, al impulso que el gobierno nacional que usted dirige, ha venido impulsando, en este caso, al sector económico productivo de nuestro país. Nosotros estamos muy contentos, en nombre del pueblo del estado de Monagas, de recibirle aquí, en la tierra de Juana Ramírez, en la basadora, en la tierra del coronel Leonardo Infante, de que sí es posible, con esfuerzo, con trabajo, con constancia, con dedicación, con transparencia, poniendo en la mesa los problemas colectivos de nuestro pueblo, poniendo en la mesa la solución a los problemas colectivos de nuestra gente, y esto es muestra de ello, presidente, como así usted nos lo ha indicado. Usted nos dio una tarea, de pasar de 25.000 hectáreas del cultivo de soya, que es un cultivo estratégico para la industria del país, a pasar a 100.000 hectáreas de soya. Como usted lo sabe, presidente, nos encontramos en la mesa de Guanipa. La mesa de Guanipa reúne capacidades de lafoctimática de manera óptima para el desarrollo del cultivo de soya, del cultivo de maíz, del cultivo de arroz, del cultivo de sorbo, que son cultivos altamente productivos para la industria. Además, este es el segundo acuífero más grande de nuestro continente, de todo continente latinoamericano caribeño. Esta es una tierra bendita, sin lugar a dudas, bendita, bendecida. La tierra de Monada y toda esta tierra del sur oriente de Venezuela. Aquí estábamos hablando de un triángulo maravilloso. Monaga, Juárico y Anzuategui. Para llegar a 250.000 hectáreas de soya. La soya es un elemento fundamental para la cría de animales. La soya es un elemento fundamental para la dieta de Venezuela. 43% de proteína contiene la soya, presidente. Correcto. Y la soya, además, es un cultivo que enriquece la tierra. Bueno, aquí nosotros vemos el sistema de riego. La soya te enriquece la tierra porque le da el nitrógeno necesario a la tierra. Ah, Castro Soteldo. Para uno poder aprovechar después en otros cultivos. De maíz amarillo, de frijoles, de maíz blanco. Aquí está todo el sistema de riego. Es impresionante, gobernador. Así es, presidente. Esto es un sistema de riego altamente estratégico porque permite regar una superficie importante de aproximadamente más de 800 hectáreas en esta zona para la producción de semillas. Semillas calificadas, certificadas, para seguir impulsando el crecimiento de la producción sollera de Monaga y del oriente, en este caso venezolano. Esto es un sistema de riego no horizontal como los pivotes tradicionales. Esto es un sistema de riego vertical que permite, en este caso, regar, como usted lo está presenciando, a su mano izquierda, pero también a su mano derecha, ¿verdad? A través de 500 metros para acá, para ambos extremos. Y, por supuesto, le agrega el recurso, en este caso, hídrico, que requiere, en este caso, la planta, que requiere el cultivo, porque eso se programa, presidente, los técnicos que están aquí, programan cuándo, en este caso, desde el punto de vista climático, cuántos niveles de agua, de nivel hídrico, requiere la planta, el cultivo de soya, para que tenga que ser regado. Y vamos llegando al sistema de aspersión. Ustedes van a ver más adelante, como del canal, de estos 3.000 metros, el canal permite que una cisterna de agua, con una motobomba, haga la extracción del agua. La extracción de agua, luego la distribuye, en los largos brazos del sistema de aspersión. Maravilloso. Sistema de goteo, sistema de aspersión. Verdaderamente maravilloso. Ahí lo podemos ver. De verdad, quiero felicitar a la empresa Auro Branco. A Etmar, su alma, su creador, gran productor de esta zona. El mar que llegó de Mato Grosso, de Brasil, hace 22 años, se estableció en Venezuela. Me estaba contando que sus primeros 3, 5 años fueron muy, muy difíciles. Y luego, bueno, encontró el camino del desarrollo, de la producción, de la siembra. Encontró el camino del crecimiento. Y ahora tiene 25.000 hectáreas. Y junto a él y a los otros productores... ...junto a él y a los otros productores, vamos a crecer a 100.000 hectáreas solo en Monaga. Solo en Monaga. Monaga, tierra petrolera. Monaga, tierra gasífera. Monaga, tierra productora de alimento. Petróleo, gas, alimento. Monaga, tierra bendita. Monaga, tierra rebelde también. De libertadores. Así es. De libertadora. Me encuentro muy contento de estar aquí, compartir con los productores, con las productoras. Ernesto, hay muchos inversionistas... ...de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia... ...que quieren venir a producir. Bueno, aquí tuvimos, presidente, la presencia a través de su visita a los países del Medio Oriente. La visita del ministro de Agricultura y Pesca de Turquía. Correcto. Los turcos quieren venir a producir. Con la presencia de nuestro ministro Castro Sotelo. Se quedaron, presidente, encantados con este tipo de cultivo, con el suelo, con las condiciones climáticas del estado Monaga. Pudieron estar aquí y presenciar el cultivo de soya. Y, bueno, apuestan a esta iniciativa y poder invertir ciertamente en este cultivo, que es un cultivo, como usted muy bien lo decía, presidente, es altamente estratégico para la vida económica y alimentaria, en este caso, del país. Todo este eje Monaga, Anzuate, Guiguarico, Bolívar, es un eje maravilloso, donde hay miles de hectáreas listas, con las mejores condiciones de agua, suelo, clima, las mejores condiciones para producir aquí, en esta tierra maravillosa de Monaga, producir en esta tierra maravillosa. Le digo a los argentinos, le digo a los uruguayos, a los iraníes, a los árabes, a los turcos, a los brasileros. Esta es la tierra para producir alimento. Venezuela va a estar en el centro mundial de la producción de alimento. Así lo digo, así lo decreto, y así será. Venezuela, tierra amada, Venezuela, tierra bella. Ahora vamos a escuchar, del género llanero, Bolívar en el folclón, música, maestro, adelante, que viva Monaga. Buenas tardes, Monega, ¿dónde está la bulla y la alegría? Arpa Joropo. Arpa Joropo. Para todos los monaguences, con cariño, música de nuestra tierra, ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Me vuelvo a encontrar contigo, aquí me tienes cantando, mi Joropo relancino, bien sabroso y pegajoso, pletórico de cariño, sincero y trasnochador, llanero como yo mismo, fuerte como el huracán, que transita mil caminos, recorro mi patria entera, con mi cantar peregrino, yo no canto por hacerlo, sino por el patriotismo, de defender mi folclor, que ha sido echado en olvido, por gente inescrupulosa, que en esta tierra han nacido, que no quieren entender, lo que en mis versos les digo, que para lograr la meta, debemos luchar unidos, como lo hicieron ayer, los llaneros y andinos, centrales y occidentales, y un caraqueño nacido, logrando la libertad, de tantos pueblos latinos, Venezuela y Ecuador, fueron un solo destino, Colombia, Perú y Bolivia, España como testigo, que hacen de la gran Colombia, y aquellos pueblos amigos, convirtiéndose en hermanos, después de lo sucedido, hoy al pasar tanto tiempo, todo se ha desvanecido, porque los males de un pueblo, ya no son los desvecinos, señores, el extranjero, debe ser bien recibido, si es cultura, fe y trabajo, lo que trae pa' compartirlo, y este es Venezuela, tierra de alegría, tierra de bocal, dale durece a Joropo, Manuel Zambrano, Arpa Maracaro, ¡Cuatro compadres! ¡Desemparrante el piano! ¡Desemparrante el piano! ¡Desemparrante el piano! ¡Desemparrante el piano! Cuando sea un orfan cultivo, la raíz debe estar viva, aunque el tallo esté perdido. El maestro de la escuela debería tener un libro, que enseña tempranidades, la hazaña de Florentino, que le hable de Alberto Arbelo, de Volcán y Pedro Emilio, que hable de la alma llanera, que es nuestro segundo himno. Y un poco más adelante, Canario y Marcelo V, Reinaldo, Armas y Montoya, Pico de Oro y el Cubirón. Todos a una sola voz cumplen con su prometido de escribir en letras de oro, lo que es el nacionalismo, de gritar a pecho abierto que el colgón no está perdido, yo voy a estar con el pueblo y el pueblo va a estar conmigo. Elio Zamora, el delegado del Movimiento Corazón Llanero en el Estado de Monaga, este joven cantante, acompañado por Manuel Zambrano en el Arpa, Marco Zambrano en el 4, Macorio Zambrano en el Bajo, los Zambranos, las Zambraneras, pues. ¿Sos hermanos? Así es, presidente. Cristófer Corrales en las Maracas, un aplauso pues, suena muy bien, les agradezco, con música llanera. Estamos en el llano oriental, en la mesa de Guanipa, esta es tierra caribe, la mesa de Guanipa es tierra caribe, aquí vivieron los caribes, todavía hay pueblos caribes aquí, pueblos cariñas, que hablan la lengua original caribe de hace 5.000 años, son pueblos tradicionales, originales, pueblos rebeldes, fueron de los pocos pueblos que lograron resistir el dominio imperialista, europeo, colonialista, son de los pocos pueblos que pudieron resistir en el llano, porque la mayoría de los pueblos tuvieron que irse a las esquinas de los países, al Amazonas, tuvieron que irse selva adentro para poder sobrevivir. Entonces tú ves las comunidades indígenas venezolanas, están en la Guajira, allá, están en el Amazonas, están en el Apure, están por allá en del Tamacuro, pero en la zona central, donde está la inmensa cantidad de población, fueron exterminadas, asesinadas, masacradas, en un genocidio que aún la corona española niega, aún la corona española no reconoce, un genocidio que aún la corona española no pide perdón. Ya el Papa pidió perdón, el Papa Francisco pidió perdón por los crímenes avalados por la iglesia católica en la conquista y colonización de nuestra América. El Papa Francisco, de manera valiente y ejemplar, le pidió perdón a los pueblos indígenas de manera especial, pero la corona española no, aún reivindica el colonialismo, aún reivindica esa historia oprobiosa. Así que estamos en tierra indígena, tierra sagrada de los pueblos caribes, del pueblo cariño aquí en la mesa de Guanipa. Bueno, de verdad, uno no deja de impresionarse cuando ve como el trabajo, la producción va coronando, vamos coronando un nuevo tiempo, nuevo tiempo venezolano. De verdad, en estas tierras prodigiosas, hay un gran consenso nacional en Venezuela que nos arropa a todos los sectores de la sociedad y se va consolidando como una visión de país la necesidad de diversificar nuestra economía, de consolidar la construcción de una economía multiproductiva, diversificada, amplia, incluyente, una nueva economía, no dependiente de la renta petrolera, no dependiente de la renta petrolera. Los años 17, 18, 19, 20, 21, fuimos sometidos a una arremetida de sanciones, de persecución financiera, económica, petrolera, de presiones, nunca antes visto en la historia de nuestro país y creo difícil de comparar con la historia de otros países. Se nos robaron activos en el exterior, se nos congelaron todas las cuentas bancarias en el mundo, se nos prohibió abrir cuentas bancarias y tener relaciones con los bancos del mundo, se persiguió la industria petrolera, estuvimos en una oportunidad 14 meses sin vender un barco petrolero y esa conmoción telúrica que sintió el cuerpo económico y social de Venezuela, bueno, derribó la antigua economía rentista, quedó derribada, derrocada, knockout y dejó en pie, ¿qué dejó en pie? Todo ese estremecimiento, Wilmar Castro Soteldo, ¿qué quedó en pie? Quedó en pie la economía real, la economía productiva y en este caso quedó en pie la economía productiva del campo, la economía agrícola quedó en pie, en pie ha quedado la economía que produce riquezas y paso a paso articulando los motores, yo definí 18 motores de desarrollo, retomé la agenda económica bolivariana, reimpulsé la gran misión agro Venezuela con los nueve vértices y con todos esos instrumentos de política económica, con todas esas herramientas de acción y de trabajo económico, fuimos articulando los distintos motores, fuimos reactivándolos y hoy podemos decir que Venezuela tiene cuatro trimestres continuos creciendo a un ritmo superior al 17% de la economía real, de la economía no petrolera, primera vez en 120 años, primera vez en 120 años, tomen nota, porque aquí el producto interno bruto se calculó durante todo el siglo XX, parte del siglo XXI, calculando cuánto crecía la producción de petróleo, cuántos barriles, cuánto crecía el precio petrolero en el mercado internacional, cuánto crecía por ende, con el chorro de dólares, cuánto crecía las importaciones, entonces sumaban importaciones, economía de puertos, más petróleo, ah no, Venezuela creció 8%, aplausos, Venezuela está creciendo 17%, la economía del campo, la economía agrícola, la economía industrial, las telecomunicaciones, no la economía de los papeles, ni la economía rentista, a que el petróleo está creciendo modestamente, que va a crecer más, va a crecer más, y qué vamos a hacer con el petróleo, cuál es la idea que yo tengo, aquí en el pecho, con el petróleo tenemos que ahorrar un fondo para garantizar las generaciones del futuro y las inversiones y la estabilidad económica del país, mientras tanto el resto de la economía tiene que funcionar en un nuevo circuito virtuoso de funcionamiento, mientras tanto tenemos que lograr Castro Soteldo una economía que produzca bienes, servicios, que satisfaga las necesidades de la familia, de la sociedad y que produzca riqueza física en dólares, en euros, en criptomonedas, platica, pues platica, produzca para poder invertir y mantener todos los sistemas que tenemos que mantener. Yo denuncio, como lo he venido haciendo, que hay sectores minoritarios a quienes le duele la recuperación económica del país. Ustedes saben, ¿verdad? Hay sectores minoritarios que conspiran contra la recuperación económica del país. son los mismos que una vez convirtieron la economía en una trinchera política para el enfrentamiento y la destrucción. Son los mismos que nos lanzaron las sanciones. Son los mismos que crearon la guerra económica. Pero Venezuela ya cambió. Cambió para bien y no podemos permitir que nos perturben la recuperación económica, que le metan un palo a la rueda de la recuperación y la estabilidad económica. No lo podemos permitir. Castro Sotelo. No lo podemos permitir. Se dedicaron a boicotear la economía. Pero nosotros nos tenemos que dedicar a producir y a cuidar la economía. Y que no nos vayan a retroceder al caos que tuvimos producto del modelo de guerra económica y de las sanciones y que lo sufrimos bastante que lo sufrimos todos. Toda la sociedad porque las sanciones imperialistas y la guerra y la guerra económica la sufrió el trabajador, la trabajadora, el empresario, la empresaria, el hombre y la mujer de a pie. Fueron los que sufrieron todo. El plan de recuperación económica que vamos adelantando es hoy por hoy la bandera que debemos enarbolar y abrazar todos los venezolanos, todas las venezolanas. La recuperación, el crecimiento económico y sentirnos contentos que lo logramos con esfuerzo propio porque alguien me pudiera preguntar, aquí hay un grupo de empresarios argentinos, les doy la bienvenida a nuestra querida Argentina y a los empresarios presentes que vienen a evaluar inversiones en el campo venezolano, expertos en producir y alguien me pudiera preguntar del mundo Castro Sotel ¿y cómo lo lograron? ¿cómo lo están logrando? Con buena estrategia, con un buen plan, con mucho trabajo, con mucho amor, pero sobre todo, hermanos y hermanas del mundo, con esfuerzo propio, esfuerzo nuestro, Made in Venezuela, esfuerzo venezolano, esfuerzo criollo, esfuerzo del venezolano y de la venezolana de a pie esfuerzo propio y es cuando le decimos al mundo si se puede ser independiente, soberano, libre, si se puede ser valiente, rebelde, si se puede decir las verdades, si se puede ser libre, lo dijo nuestro padre libertador hace 200 años, lo dijo Juana Ramírez la avanzadora desde esta tierra monaguense, lo dijeron frente al imperio español hace 200 años, Francisco Morazán, José de San Martín, Jefe Bacio Artiga, Bernardo O'Higgins, Antonio José de Sucre, Rafael Urdaneta, y ahora lo decimos nosotros, de la misma forma, tierra y hombres libres, si se puede ser libre y andar por el camino con la frente en alto, la cara limpia, el sol y produciendo, produciendo, cuatro trimestres, creciendo y la proyección, la proyección hacia adelante es bonita, la proyección de los próximos dos trimestres, bonita, buena, buena, la proyección del año 2023, 24, 25 ya, buena, de crecimiento sobre todo de la nueva economía, de la economía real, de la economía que satisface necesidades internas y de la economía exportadora, yo le he dicho, bueno, han venido inversionistas, saben ustedes, Castro Soteldo los ha recibido todos, han venido inversionistas del Uruguay recientemente, de Argentina aquí presentes, de Brasil, de hecho, estas 25 mil hectáreas son una inversión de un brasileño en Venezuela, que le ha ido muy bien, como ustedes pueden observar, han venido inversionistas del mundo árabe, casi todos los países árabes, de Irán, recientemente, de Turquía, vino el ministro de Agricultura de Turquía, todos están interesados en venir a producir, producir ¿para qué? Para el mercado interno venezolano, y producir para llevar buena parte del maíz blanco, del maíz amarillo, de los frijoles, del arroz, de la soya, de la carne, de la leche, para llevarlo a los mercados internacionales, y que Venezuela se convierta en exportadora de alimento, y dejemos el petróleo para ahorrar, para las futuras generaciones, ese es un sueño que yo tengo. Sobre ese tema de la economía no rentista, habló bastante y escribió un hombre llamado Alberto Adriani, tú lo conoces, un hombre conservador de centro derecha, pero muy nacionalista, Arturo Uslar Pietri, también escribió bastante en los años 40, 50, 60, un hombre también de pensamiento conservador, de derecha, pero también un nacionalista, Mario Briceño y Ragorri, también, un hombre también progresista, Juan Pablo Pérez Alfonso, el gran Juan Pablo Pérez Alfonso, fundador de Lopep, un genio, un sabio, habló sobre la necesidad de construir una economía no enferma, su libro famoso, con su título, el petróleo, el excremento del diablo, el título de Juan Pablo Pérez Alfonso, donde decía que el petróleo era como una maldición, que había destruido el aparato productivo que alguna vez, modestamente, Venezuela tuvo, y que no permitía que se desarrollara el siglo XX venezolano a nivel de la economía. Y fue un hombre sabio también que pudo recoger todas estas visiones y pudo construir una visión de país, un proyecto de país. ese hombre se llama Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos puso en los rieles del crecimiento de una nueva economía y nos señaló la meta. Llegó el estremecimiento, llegó la conmoción, año 17, 18, 19, 20, bombardeo, misiles, plomo, sanciones. Año 21 comenzó el renacimiento, año 22 el reverdecer, y yo les digo, de este camino que hemos encontrado, no nos aparta nada ni nadie. Este es nuestro camino, el camino de la economía multiproductiva. Bueno, vamos a un pase. Estamos muy contentos, vine con mi esposa, ya nos vieron, mi esposa, la hermosa primera combatiente de Venezuela, Silia Flores de Maduro, mejor conocida como Doña Silita. Bueno, Super Silita también le dice. Vamos a hacer un pase también a la empresa Lácteos Bufalinda, productos de primer nivel, allá en el sector veladero, parroquia San Simón, en Maturín, capital del estado Monaga, allá está la alcaldesa, otra joven, lideresa, en Monaga mandan los jóvenes, allá está Ana Fuentes, Ana, bueno, adelante. Saludos, presidente, y a todo el pueblo de nuestro país Venezuela, en especial a nuestra primera combatiente que también hoy se encuentra con usted, estamos, como usted lo dijo, en este atardecer hermoso de la Venezuela productiva y del miércoles productivo, un programa que antemano los felicito por llevar esta política en materia de producción, hoy, aquí, en la parroquia San Simón Sur de nuestro municipio Maturín, nos encontramos en esta importante empresa de producción industrial, como lo es la empresa Latios Bufalinda, una de las empresas reconocidas en nuestro municipio por la calidad de producción en materia de productos que vienen de la leche de búfala, aquí podemos apreciar, presidente, muchos de estos productos los podemos ver en distintos anarqueles de nuestros supermercados, tanto a nivel del estado Monagas, como también a nivel nacional, estos productos son muy especiales, yo me voy a permitir el momento para presentarlos porque esta es una de las empresas que nosotros tenemos en nuestro municipio de Maturín y como usted lo ha dicho, presidente, estamos trabajando para rescatar la producción en el municipio de Maturín, es un municipio que dependía netamente de la producción del petróleo y hoy estamos dando nosotros frente a nuestra proyección en materia productiva, proyección del futuro y la proyección de la juventud que en este caso queremos, presidente, ayudar y seguir apoyando para salir adelante con nuestro país para apoyar la producción nacional y desde estos espacios tenemos a nuestros compañeros viceministros, el viceministro José Aguilera, tenemos también al gerente de operaciones, un hombre que a mi edad en el 1990 llegó aquí al municipio de Maturín y empezó a trabajar en esta empresa, hay muchos de los habitantes de estos sectores de aquí de la parroquia de San Simón que trabajan en esta industria y bueno, hoy nuestros compañeros nos darán parte del trabajo de producción que se hace en estos espacios es importante presidente porque esta empresa representa uno de los productos que podemos nosotros incluso exportar porque los que conocen los yogur que produce Bufalinde son uno de los mejores yogures que tenemos tenemos el yogur griego de muy calidad y bueno, aquí tenemos nosotros y estamos muy entusiasmados por seguir avanzando y seguir fortaleciendo esta producción que se inicia desde aquí desde la parroquia de San Simón así como lo hemos resaltado durante mucho tiempo aquí tenemos a nuestro compañero Miguel quien es uno de los gerentes de operaciones gracias a él y gracias al personal que elabora en esta importante agroindustria podemos tener nosotros hoy estos productos a la mano bueno, un saludo buenas noches señor presidente efectivamente esta es una empresa que data de más de 40 años es una empresa que está organizada en diferentes áreas y dentro de esas áreas tenemos lo que es la formación del ganado bufalino tenemos cerca de 4 mil vientres los cuales están todos organizados de una manera que nos permiten ir creciendo en la medida que vamos desarrollando todos los procesos lo cierto es que dentro de toda esta fábrica nosotros manejamos tres ordeños esos tres ordeños tienen contemplado una producción de 7 mil 500 litros de leche diario los cuales son procesados en nuestra fábrica son procesados en nuestra fábrica por un personal netamente venezolano calificado entrenado durante muchas ganas que le han puesto en todo esto nosotros estamos esperanzados y queremos creer que este país va a seguir adelante que vamos a producir que tenemos como hacerlo y esa es prácticamente nuestra receta empeñarnos en trabajar en seguir produciendo y mejorar cada día un poco más bueno presidente con nosotros también se encuentra nuestro ministro de agricultura José Aguilera que nos ha venido acompañando esta bonita e importante jornada y bueno estaba con nosotros en todo el recorrido que se ha realizado en esta empresa Latios Bufalinda saludos compañero presidente saludos querido pueblo de Venezuela como usted muy bien sabe señor presidente Venezuela cuenta con el rebaño bufalino más grande de Latinoamérica muy seguida de cerca tenemos a los compañeros de Brasil y en tercer lugar Colombia Venezuela cuenta con 2,9 millones de búfalos de los cuales 2 tercios son hembras y de estos 2 tercios de esos 2 millones de búfalas 400 mil se encuentran en plena producción láctea con un promedio de 6 litros de leche día por animal así como usted puede ver a este emporio pecuario lácteo cárnico de bufalinda se encuentra el resto del país sumergido inmerso en una dinámica de alta producción y no solamente compañero presidente y hermanos de Venezuela no solamente en el sector cárnico de producción de carne en producción de queso en producción de leche en producción de subproductos en producción de genética como lo está realizando la empresa bufalinda sino que también inmerso en la producción de otros sectores como los cereales hoy estamos sembrando y produciendo más maíz amarillo usted muy bien lo decía lo decía también el comandante Wilmar Castro Sotelo estamos produciendo más maíz blanco estamos produciendo más arroz vamos a producir más sorgo vamos a producir y estamos produciendo también más leguminosa pero también más raíces más tubérculo más fruticultura más piscicultura por todos lados estamos sembrando 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 produciendo produciendo y produciendo alimentos en abundantes cantidades no solamente para el abastecimiento para el autoconsumo nacional sino también para crear los excedentes que nosotros necesitamos para la exportación por eso compañero presidente hoy estamos muy alegres y estamos muy convencidos y muy seguros que con todo este dinamismo que se está dando que usted ha instruido a través de los diferentes ministerios para seguir impulsando la producción primaria de alimentos nosotros seguiremos asegurando la senda del crecimiento económico y con ello el desarrollo nacional que usted muy bien comanda por eso es que nos sentimos muy orgullosos nos sentimos muy optimistas y nos sentimos muy alegres compañero presidente bueno muchas gracias ahí están los búfalos bueno muchas gracias están pidiendo carne leche y productos del búfalo de varias partes del mundo me estaba comentando ahora que Rusia estaba muy interesada en búfalo carne de búfalo y los productos derivados del búfalo se venden muy bien en Rusia se consumen muy bien y bueno seguro si Rusia lo necesita en Venezuela está ir desarrollando esta vocación muchas gracias alcaldesa querida alcaldesa de Maturín Ana Fuentes compañero José Aguilera gerente de operaciones de la planta Miguel Moscaritolo Moscaritolo a Bambino gracias bueno ustedes vean pues la producción esta es la Venezuela de verdad la Venezuela profunda la Venezuela verde la Venezuela que trabaja de sol a sol día por día permanentemente la Venezuela que avanza en la construcción de un nuevo modelo yo quisiera saludar a los jefes militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana el mayor general González Urdaneta comandante de la región estratégica de defensa integral del oriente del país el general de división Pérez Mota comandante de la zona de defensa integral de Monagas el general José Figuera Valdés comandante de la 32 brigada Caribe José Antonio Paez mi saludo a los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bueno tengo aquí Ernesto Luna ya veníamos conversando no sé si hay imágenes que me pongas ahí en pantalla partida cuando veníamos en el tractor disfrutando la vista de estas 25 mil hectáreas de producción de soya ya en 15 días comienzan a recoger parte de la producción y luego comienzan a sembrar para el maíz así que combinan los sembradíos de soya que enriquece con su nitrógeno enriquece la tierra la soya y bueno queda enriquecida porque el maíz consume mucho nitrógeno de la tierra para que ustedes vean como estamos combinaditos también está el alcalde del municipio Ezequiel Zamora Punta de Mata Oscar Cedeño otro joven líder saludo a la gente de Punta de Mata está Milcar Navas presidente de la empresa Alba Porcinos bienvenido a Milcar camarada de aquí de Monaga a Milcar está Edgar Caraballo gerente general de la corporación de desarrollo agrícola del ministerio agrícola están productores todos los productores aquí del campo Francisco Larraburú productor empresario Norberto Agustín Tedechi Pablo Fernando Sánchez de Argentina Javier Nazareno Germán Pesaño Jonathan Bianchi Dubrasca Hinojosa Héctor Pasek Franco Fiori Melinton Díaz y Gabriel Lema un aplauso para Argentina bienvenidos también está José Adrián Chalebi Chalebi su apellido es árabe hermano Salam Alecum presidente de la asociación de productores integrales del estado Monagas a su primo José Agustín Campos presidente nacional de Confagán te da tiempo no te veía José Agustín Alfredo Cabrero también de Confagán Oscar Padra pusieron aquí con D Esparra a Padra con D Padra Padra primera vez que veo ese apellido ¿dónde viene ese apellido? Árabe bueno aquí tenemos la comunidad árabe pues bueno en Venezuela vive un millón quinientos mil árabes seis millones de colombianos seiscientos mil ecuatorianos seiscientos mil peruanos seiscientos mil españoles seiscientos mil italianos ochocientos mil portugueses Venezuela es un país receptor que le da la bienvenida a la migración internacional Oscar Padra presidente de la asociación de productores de cerdo Camalis Mundaraín presidenta de eventos agropecuarios de Venagro Carlos Rodríguez representante de la Cámara Venezolana de Industria para el Desarrollo Caprino y Ovino Cavidoc y los productores José Bravo Jacinto Ramírez Carlos Ramírez Juan Lara Gustavo Sucre Oscar Quintero José Madail Roberto Alfonso Alberto Madail Ibran Iván Galván Fran Rodríguez y Gustavo Planchar bienvenidos pues mi saludo afectuoso para todos mi respeto y mi cariño también bueno aquí vamos en todo el proceso productivo del campo venezolano muy importante seguir avanzando en la producción desde el corazón del centro oriente del país nos vamos directo al estado Guarico aquí mismo vecino de Guarico aquí estamos en este triángulo virtuoso Anzuategui Monagas Guarico triángulo virtuoso allá está el gobernador José Vázquez otro joven líder del pueblo guariqueño aquí está José Vázquez junto a María allá está María María González presidente de Avícolas del Alba y José Guerra coordinador de la UPSA Chupadero allá está en el sector Chupadero Parroquia el socorro en el socorro pues en la empresa mixta Avícolas del Alba vamos directo a la producción de aves Venezuela economía multiproductora diversa y en crecimiento adelante José Vázquez gracias presidente le saludamos de la profundidad del llano venezolano acá en el municipio del socorro como usted acaba de decir tierra productiva tierra de cereales pero también tierra de producción en el ámbito pecuario estamos nosotros presidente en el complejo avícola Simón Bolívar un complejo avícola que fue inaugurado por nuestro comandante interno Hugo Chávez Fría en el 2007 usted junto a nuestro ministro de agricultura y tierra quien le saludo y bueno todo el equipo nos encomendó reactivar y recuperar esta empresa que en conjunto con avícolas del Alba ya tenemos un 80% de producción en los cuatro componentes así que hoy le queremos mostrar a Huarico y a Venezuela bueno como ha sido todo este proceso esta empresa este complejo tiene cuatro componentes presidente el primero de ellos es las gallinas el componente de gallinas reproductoras donde bueno ponen los huevos que pasan a la incubadora que sería el segundo componente de pollos bebé estos pollos bebé pasan al tercer componente que son pollos de engorde y luego el cuarto componente son las gallinas ponedoras de huevos para el consumo es decir complejo que tiene un encadenamiento productivo de los cuatro componentes nos encontramos en el cuarto componente en el componente de las gallinas ponedoras para el consumo de huevos que tiene 12 galpones el cual bueno tiene una producción y ya tenemos el 85% en conjunto un esfuerzo que se ha hecho para seguir elevando los niveles productivos especialmente en el ámbito pecuario en la producción avícola pero yo quiero presidente que María Alejandra González al cual es responsable a nivel nacional de avícola del ALBA y que en este sector en este complejo se ha venido haciendo un trabajo estratégico que ya algunos números los voy a decir como se ha incrementado lo que usted decía presidente venimos años tras años subiendo la producción y hoy bueno no descansamos porque queremos superarnos el año del 2021 con el 2022 y así sucesivamente yo quiero que María Alejandra nos explique cómo ha sido todo este proceso y además importantes datos que le tiene presidente adelante María saludos presidente desde la empresa mixta avícola del ALBA queremos informarle que actualmente nos encontramos produciendo 4.400.000 kilos de pollo beneficiado el cual va directamente a nuestro pueblo y es distribuido a través del Ministerio de Alimentación asimismo tenemos esta unidad de producción que es chupadero en la cual producimos 12.614.400 unidades de huevo esta unidad de producción está compuesta por 12 galpones los cuales tenemos activados el 80% y esperamos para el primer trimestre del año que viene tener la totalidad de las unidades de producción con una incorporación de 25.000 aves más para lo que son las gallinas ponedoras correcto fíjense algo importante nosotros aquí con todo este proceso que usted lo decía y también lo hablaba Ministro Castro Soteldo la producción pecuaria que depende mucho de los rubros de cereales el maíz amarillo la soya elementos fundamentales o alimentos fundamentales para todo este proceso pero se incorpora también bueno los otros elementos el plan de salubridad la infraestructura que estamos nosotros viendo y observando de este complejo y el sistema de alimentación aquí está el ingeniero agrónomo en producción animal compañero José Guerra que nos quiere explicar brevemente cómo es el proceso de todo este trabajo de 75 trabajadores que también hacen vida activa acá y que bueno indirectamente estamos hablando más de 300 trabajadores yo quiero que José Guerra nos explique rápidamente cómo es el proceso técnico de seguimiento y control de todo este sistema Buenas noches Buenas noches presidente aquí estamos en la usachupadero de gallina reproductora liviana para huevos para el consumo humano aquí las labores empiezan desde las 4 de la mañana donde se le empieza dando el 35% del consumo a estas aves su consumo a va es de 110 gramos por ave se le da el 35% de la mañana a las 4 de la mañana se comienza la recolecta de los huevos a las 9 de la mañana otra recolecta a la 1 de la tarde y una última recolecta a las 3 y media de la tarde y se le ya a esa hora se recolecta se encajan y se almacenan las medidas de higiene que tenemos son se desinfecta para bajar el nivel de amoníaco en los galpones con creolina y yo y con todos los trabajadores cumpliendo con sus medidas de bioseguridad correcto algo también importante presidente algunos datos que esto no le gusta a la pandilla de infelices porque hay gente como usted dice muy minoritaria que con lo bueno se ponen bravos que con lo bueno comienzan a sufrir algunos datos para ellos y para todo el país mire en el 2021 nosotros tuvimos una producción el año pasado de 12 millones 335 mil unidades de cartones que eso estamos hablando de más de 370 millones de huevo ahora en el 2022 atención en el 2022 a este mes de cierre de agosto tenemos nosotros 11 millones 691 mil unidades de cartones de huevo para más de 350 unidades de huevo 350 millones la proyección presidente es que a finales al 31 de diciembre nosotros alcancemos 17 millones 536 mil cartones de huevo en comparación con los 12 millones del 2021 solo aquí en Guarico esto tiene un incremento del 42% es decir venimos subiendo los niveles productivos y algo también importante con el tema del pollo de engorde también referir esta cifra porque debemos de decirlo 36 millones 488 mil unidades de pollo en el 2021 hoy a esta fecha en agosto tenemos 34 millones tiene entonces una proyección al 31 de diciembre de 51 millones 750 mil unidades de pollo de engorde es decir que vamos a crecer al cierre un 33,33 esto es parte presidente bueno de todo este proceso yo quiero devolverle el pase por si tiene alguna pregunta importante en este sector gracias por su apoyo presidente adelante gracias por su bueno como tú dices la pandilla de mezquinos de infelices que le hicieron daño a la economía con las sanciones que le hicieron daño a la vida social económica de la familia de la gente buena de Venezuela esa pandilla de infelices nunca estará contento de que el país avance de que todos avancemos de que se recupere de que crezca la economía de que se estabilice definitivamente bueno jamás estarán felices porque ellos querían ver quebrada a Venezuela que no se produjera nada arrodillado el país rendido el país y el país no se rindió el país no se arrodilló el país lo que echó fue para adelante y nosotros lo que vamos es para adelante en el trabajo en la producción ahí en eso tienes toda la razón gobernador del Guarico José Vázquez aquí me estaba diciendo el gobernador joven líder quiero que lo escuches Vázquez Vázquez es joven líder también del Guarico del llano todo este llano se une hacia el oriente Anzuategui hacia el sur occidente el Guarico es un llano que tiene invitados argentinos suelos especiales A1 agua clima estable todo el año todo lo tiene todo y la vuelta al campo del trabajador y la trabajadora venezolana solo está esperando por que vengan ustedes con su tecnología con sus avances ya vamos a hablar de eso Norberto pero yo quisiera que se quitara la máscara y nuestro joven líder le comentara lo que me estaba comentando ahorita la inversión y el financiamiento que hay que hacer Ernesto para incrementar en un millón de pollos esta zona también para ver que te dice Vázquez cual ha sido la experiencia en Guarico y como puedes ayudar a Ernesto activar la producción avícola aquí también en Monaga por favor Ernesto bueno buenas noches presidente un saludo para usted un abrazo en nombre de todo el pueblo del estado Monaga es el beneplácito para nosotros recibirle aquí en su casa en estas llanuras orientales del estado Monagas yo le comentaba a usted presidente que bueno aquí en esta zona específicamente en la zona específico del municipio sedeño entre el municipio sedeño y el municipio Zamora que es Punta de Mata tenemos aproximadamente instalaciones ya construidas hábiles para la colocación de aproximadamente más de un millón en este caso de pollos de engorde que pasan por un ciclo de 45 días allí bueno hemos venido haciendo ese levantamiento conjuntamente con en este caso con los productores con las productoras vinculadas en este caso a la producción avícola del estado Monagas eso tiene que ver mucho con el tema de la activación que ya estamos activando la planta de procesamiento de alimentos balanceados para animales que está en el municipio Ezequiel Zamora en Punta de Mata porque esto va a venir a dinamizar en este caso y a motorizar todo lo que tiene que ver con el impulso de la producción avícola del estado Monagas en esta zona casi más de un millón y de pollos de engorde presidente que pudiésemos en este caso allí ya colocar ministro Castro y que usted sabe muy bien que bueno en 45 días 50 días ya salen en este caso al mercado y que por supuesto hay un proceso de rotación que pudiésemos hacer en el año aproximadamente 5 cosechas en este caso de este importante rubro estratégico para la producción de proteína en este caso animal para nuestro pueblo ¿Qué dice Castro Soteldo aquí en Caliente? ¿Dónde está el financiamiento Castro Soteldo? ¿Es posible apoyar a Ernesto Luna como gobernador en ese proyecto? Claro que sí presidente avícola del ALBA en esta unidad de producción tiene una planta al lado de donde ellos están una incubadora que tiene capacidad para más o menos 3 millones de pollitos bebé por temporada también por parvada que llamamos y con toda seguridad articulando con la compañera María Alejandra que nos está oyendo allí el financiamiento de que le damos fiaos los pollos y después no los paga ¿Somos buenos Néstor Luna? No se preocupe somos muy buenos pagadores ministro ¿Cuándo firmamos ese acuerdo? bueno cuando sí dispongamos 24 horas al terminar el programa al terminar el programa pues en 24 minutos no en 24 horas cayendo y corriendo así debe ser ¿Ah? Vázquez ¿Qué te parece esto? de acuerdo a tu experiencia productiva en el Huarico tan exitosa estos años adelante Vázquez Huarico Sí presidente como lo acaba de decir ministro y mi saludo a Ernesto mire exactamente aquí a pocos metros nosotros tenemos la planta encubadora de pollos bebé y tiene una capacidad de 914 mil cada 21 días entonces con los acuerdos las alianzas estratégicas podemos suministrar estos pollos bebé a bueno el compañero Ernesto y también la parte del país claro esto tiene un proceso de un sistema del encadenamiento con los alimentos por eso es muy importante la producción como usted lo decía de soya la producción de maíz yo nosotros estábamos sacando unos cálculos aquí presidente nada más para el Huarico el Huarico necesitamos de alimento ABA un millón trescientas setenta mil toneladas es decir eso tiene en el estado una necesidad de ciento setenta y un mil hectáreas de maíz y cerca de doscientas veintiocho mil hectáreas de soya nada más en la producción de alimento por eso es muy importante comenzar todo este proceso y usted lo dijo nosotros ya tenemos un plan en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Tierra sobre las cincuenta mil hectáreas de soya que bueno que vendría a ser parte de todo el proceso de la siembra de cereales como el maíz blanco y el maíz amarillo nosotros ya tenemos la cifra de cerca de doscientas cincuenta y cuatro mil hectáreas de maíz que hemos superado los niveles de siembra con respecto al año pasado de tal manera que es perfecto y Ernesto el estado Monaga cuente con Huarico en todos los procesos productivos es decir podemos hacer una sola unión de trabajo un solo proyecto estratégico de desarrollo productivo del agro Huarico Anzuategui y Monaga porque son tierras de primera son tierras actas y yo creo que hoy más que nunca tenemos que hacer énfasis en la producción agrícola producir nuestros alimentos propios producir y tener nuestra soberanía y bueno poder exportar es parte de todas esas orientaciones instrucciones que usted viene dando producir es vencer el presidente y ahí está diría yo la caracterización más importante que nadie venga a dominarnos por la falta de alimentos todo lo contrario que podamos ayudar no solo a Venezuela sino a otros países produciendo los alimentos porque tenemos las mejores tierras tenemos la reserva de aguas más importante de Sudamérica y algo más aún tenemos la fuerza laboral la capacidad productiva de todos estos trabajadores la capacidad productiva de nuestros campesinos de nuestros productores uniendo las fuerzas productivas yo estoy seguro que más temprano que tarde Venezuela va a producir el 100% de nuestros alimentos así que bueno presidente gracias por todo su apoyo desde el huarco decirle que seguimos trabajando al trabajo nadie nadie le gana gracias adelante presidente un aplauso vale este gobernador se inspira y lo inspira uno al trabajo nadie le gana estos son las frases de Vázquez en todos estos años de trabajo al trabajo nadie le gana producir es vencer y nosotros estamos venciendo bueno ese eje Castro Sotel me parece extraordinario el eje productivo guárico Monagas-Anzuate y yo incorporaría a Bolívar ya pudiéramos hacer un triángulo virtuoso para los nuevos circuitos productivos de alimentos para seguir avanzando para la planificación por ejemplo ya estamos calculando la planificación de 250.000 hectáreas de soya entre estos tres estados Anzuategui Huarico y Monaga y así producir la producción del arroz del maíz amarillo del maíz blanco tan consumido en el país de los pollos de los huevos de la carne de la leche etcétera etcétera la planificación para todo este es hermoso de la Venezuela centro oriental del Guárico Anzuategui Sucre del Tamacuro Monagas Bolívar nuestra bella no esparta la isla de Margarita toda esta zona del centro oriente además que tiene vocaciones exportadora ahora nosotros estamos dando pasos firmes para una apertura progresiva productiva y feliz de los 2.229 kilómetros de frontera con Colombia estamos trabajando en comisiones de trabajo técnicas especializadas para garantizar la seguridad el movimiento todo garantizar la aduana garantizar todo se abre un mercado gigantesco de 45 millones de habitantes aquí en nuestra hermana Colombia y la oferta exportadora de Venezuela ahora ha crecido así que vamos de tú a tú con nuestra hermana Colombia ellos tienen productos de gran calidad que siempre Venezuela compró y distribuyó y consumió y nosotros ahora cuatro años después estamos de pie produciendo y tenemos oferta exportadora bien buena para el pueblo de Colombia así que ganar ganar vamos a la apertura progresiva segura feliz de las fronteras con Colombia de los pasos fronterizos en una opción la única ganar ganar yo estoy feliz por eso estoy muy feliz hoy estamos recibiendo aquí un grupo de empresarios argentinos que están viendo al país viendo las tierras traen la experiencia productiva de una potencia mundial de alimentos argentina nuestra hermana argentina amamos a la argentina a su historia a su pueblo y nos agrada mucho que estén en Venezuela yo quisiera que ustedes si pudieran me dieran su opinión que han visto aquí en Venezuela que intenciones traen que quieren bueno vamos a darle un aplauso bien fuerte a Norberto Agustín Tedeschi y a la Argentina que me puede decir Norberto bienvenido bueno en primer lugar saludarlos señor presidente estamos tanto yo como mis compañeros que compartimos esta semana de trabajo junto al señor ministro Castro Sotillo que nos atendió espectacularmente bien hoy el gobernador Díaz también nos ha recepcionado muy bien bueno yo tengo varias experiencias que puedo contarle porque yo llegué al Guarico en el 2008 vine solo no integré ninguna comisión he vendido varias máquinas tengo muchas maquinarias trabajando en el Guarico de productores amigos y en verdad dejé de venir en el 2012 por distintas circunstancias económicas de nuestro país y también aquí la cosa no estaba del todo bien he vuelto por un amigo que me propuso venir porque hoy es otra cosa y realmente quedé sorprendido sorprendido por un montón de cosas por hablar con la gente en la ciudad cómo ha cambiado la seguridad porque nosotros los argentinos teníamos un criterio de una cierta inseguridad cosa que la vivimos nosotros ahora está muy difícil la Argentina en seguridad y hoy aquí ha cambiado totalmente y eso a mí con mis 70 y pico de años me da fuerza para seguir y el amigo me ha comprometido a traer a mis hijos y bueno ya había whatsapp ayer se comprometieron que van a venir así que bueno yo tengo dos o tres facetas que puedo explicarle de mi actividad yo soy productor agrícola ganadero en Argentina pero por sobre todas las cosas soy empresario y tengo una fábrica de sembradoras de tipo auto trailer que pueden ir desde 10 líneas a 52 hasta 47 líneas a 35 centímetros excelente entonces eso va muy de la mano de la potencia del tractor que tenga el productor comparten conmigo comparten conmigo un grupo de argentinos que estratégicamente se han puesto nos hemos puesto todo de acuerdo porque bueno hay un señor que tiene experiencia en genética de maíz otros en encalado de suelos que se necesita aquí hay tecnología también en inoculantes tenemos un señor que es líder en Argentina de riego también está compartiendo aquí con nosotros de manera tal de que somos un grupo de 10 personas estamos dispuestos a ponerle el hombro a Venezuela porque creo que este país después de haber visto lo que vi yo hoy en esta finca de todos los años que vine no lo había visto en ningún lado creo que esto se puede como usted dijo señor presidente si se puede nosotros nuestro humilde de nuestro humilde lugar estamos dispuestos a dar todo lo que sabemos y bueno nosotros tenemos experiencias de siembra de maíz tenemos experiencia de soya achicando líneas para cerrar surco proteger un poco más el suelo en lo que tiene que ver no aplicarle tantos agroquímicos de manera tal de que tenemos nuestra experiencia y anoche después de haber ya visto como estaba el país llamé a un amigo ese amigo siembra en Argentina entre 60 y 70 mil hectáreas sorpresivamente me enteré que estuvo del 20 de julio en adelante recorriendo los estados estuvo en Chahuarama lugar que conozco estuvo en Valle de la Pascua San Juan Tucupido El Socorro de ahí también tengo un gran amigo que es cliente y amigo entonces le digo ¿qué pensás hacer? ¿fuiste a Venezuela? sí ¿y qué intención tenés? y yo no voy a ir a Venezuela si no me consiguen entre 4 y 9 mil hectáreas contá con ellas que el estado de Huarico o Monagas seguramente te las va a ofrecer así que ya hay un productor que va a venir bienvenido aquí la tiene la hectárea yo como productor y fabricante de maquinaria agrícola tengo muchos clientes que siembran muchas hectáreas en Argentina y ya estuve mandándole videos a otros y bueno por una cuestión de señal todavía no le han llegado pero estoy seguro que más de ese que habló anoche conmigo se va a interesar en venir así que señor presidente es la segunda vez en mi vida que tengo la posibilidad de saludar a un presidente de Venezuela porque en algún momento en Puerto Ordaz lo pude hacer con el señor presidente Chávez y Néstor Kirchner y es la segunda vez y la verdad estoy muy muy orgulloso de poder hacerlo muchísimas gracias bueno gracias Norberto bienvenidos a Venezuela abrimos nuestros brazos Castro Soteldo con la capacidad tuya mete la lupa busca detalles y llega a acuerdos con todos estos visitantes para bueno nosotros adquirir toda esta maquinaria necesaria para Venezuela traer esta maquinaria y entregársela a los productores y crear esta línea comercial de compra de toda esta maquinaria traer toda esta experiencia y además esta inversión Venezuela tiene 33 millones de hectáreas de suelo especial para producir hoy por hoy tenemos 3 millones 500 mil hectáreas en distintos usos de producción a nivel vegetal y Venezuela dispone de millones de hectáreas para la inversión nacional y ahora como hemos priorizado y diseñado para la inversión internacional así que bienvenidos de Argentina del Uruguay de Brasil y del mundo a producir en tierra venezolana vengan a producir juntos para el mercado nacional y para exportar yo acabo de llegar yo acabo de llegar de una gira por 6 países árabes musulmanes Turquía África en todos los países interesados en comprar todo lo que produzcamos nosotros todo buena parte de esos países son 50 60 70 por ciento desiertos y en medio del desierto han creado sus técnicas para producir pero son limitadas son admirables pero limitadas así que ellos están listos para arrancarnos de la mano lo que nosotros le ofertemos lo que nosotros produzcamos por eso es que yo hablo tanto a ustedes productores venezolanos productoras de venezuela empresarios y empresarias emprendedores y emprendedoras a ustedes va mi mensaje construyamos la vocación exportadora de toda la economía venezolana vamos a construir el camino la ruta para que venezuela se convierta en una potencia exportadora de bienes de servicios y de alimentos eso lo vamos a lograr bueno muchas gracias desde Monaga cantamos al ritmo del llano al ritmo venezolano la música nuestra con la canción Dios te bendiga Monaga muchas gracias hasta la victoria siempre muchas gracias donde está el aplauso para Monagas del alma Monagas querida Dios te bendiga Monagas camino de mi canción voy enrumbado con esta luna tan clara con ganas de ver al pueblo que me quiere y que me ama y como sé que me quiere lo amo con las mismas ganas le llevaré mis cantares pues claro son los refranes que amor con amor se apaga y oigo clarito el sonido de sus altas enfrujadas que me indican que el parlante es todo el fin de semana el sexto estado llanero con gran orgullo por todas partes lo llaman la agricultura y ganado embellece su sabana y doy fe de que realizan grandes y buenas coleadas en pleno chucho palacios compartí versos un rato con tu portero de fama monagas monumental reinaldo armas la llama y yo digo en mi cantar dios te bendiga monagas hermanos carcereños nos vemos al 10 en Punta de Bata Daniel Bordeverde hermanos a ti llegué Maturín hoy lo recuerdo en una edad muy temprana que don José Alimoleiro me entrevistó una mañana al igual Francisco Díaz de estampas venezolana cinco veces fui campeón cuando en tu delegación Luis Velázquez me llevaba apenas yo era un polluelo tu cielo es pleno y salas y así comenzó el romance cantante y fanaticada contigo me siento en casa ayayayayito del alma mil embriagas en título de complero mil hogares guanaguana carispito me abrazó con el corazón y el alma templador me abrió sus puertas barranca me dio experiencia huracoa me dio fama me diste recha y mafior abrazé el sol de caicara pero el mayor de tus premios son tus aplausos monagas arpa arpa maraqueros poniéndole corazón a monagas hermano Ernesto Luna aquí tienes la canción y así termina y así termina esta actividad esta actividad presidencial del miércoles productivo con una jornada de trabajo que dirige el jefe de estado Nicolás Maduro dedicada al fortalecimiento del sector agrícola nacional desde el estado monagas el jefe de estado Nicolás Maduro invitó a los inversionistas de Argentina Brasil Uruguay y Colombia a trabajar a venir a trabajar la tierra venezolana y al campesinado nuestro los invitó a mantener ese trabajo y fortaleza con miras a mantener el motor exportación también invitó o denunció la conspiración contra la recuperación económica del país exhortando a la población a mantenernos firmes ante las vicisitudes de esta forma nosotros terminamos esta jornada del miércoles productivo invitándolos a continuar con la programación de venezolana de televisión ya en estudio está Boris Castellanos con su programa 360 muy buenas noches